Tiene el uso de la palabra la diputada infantil Gilmar Ixel Coral García. Muy buenos días tengan todos ustedes, distinguidas autoridades, padres de familia y alumnos que están aquí presentes. Mi nombre es Gilmar Ixel Coral García, pertenezco al sexto grado Grupo B, vengo de la escuela El Uterio Llanes Pasos y represento con el mayor orgullo al Distrito 9. Hoy no seré una alumna más, hoy prestaré mi voz para que sea llamado de la naturaleza y de todos los seres vivos que habitan en ella, quienes hablen a través de mí. El tema, que con palabras verdaderas explicaré el día de hoy, lleva por nombre la conservación del medio ambiente y sus recursos naturales. Primero, compartiré con ustedes un pensamiento que con frecuencia ha ocupado mi mente. Mi madre una vez me dijo, tal vez este no sea el ambiente que he soñado para que mis hijos lo habitaran, pero si queremos que haya un cambio notable en él, empecemos a hacer ese cambio en el ser humano, que somos nosotros mismos. La idea no se trata de solamente cuidar el jardín, limpiar nuestras casas. La idea es que si todos nos preocupáramos por hacer por lo menos la mínima parte, como tirar la vacuna en su lugar, otra sería la realidad que nuestros ojos estuvieran viendo día con día. El medio ambiente es todo aquello que nos rodea, ya sea el suelo que pisamos, el agua que bebemos, el aire que respiramos. El medio ambiente es todo aquello que tiene vida, ya sea marino o terrestre, y eso es algo que debemos cuidar. Entonces, yo me pregunto, ¿preocuparnos por protegerlo, por conservarlo, por cuidarlo, por aprovecharlo en la medida posible es un deber, una obligación que se debe cumplir día con día? Pues claro que sí, lamentablemente no podemos generalizar en este tema, y esa es la realidad que presenta nuestro país. Lo que me preocupa es saber que a pesar de la gran variedad de flora, fauna, maravillas naturales y fuentes de energía con las que cuenta México, sea el mismo ser humano el que no promueve la protección hacia ellos. Y basta comer a diario en las diversas fuentes de comunicación las acciones de ecocidio. Por último, ecocidio se le conoce a la destrucción de ecosistemas, lo que provoca su pérdida, ya que se comete en su mayoría. Entonces, ¿vale la pena sacrificar bellos ecosistemas para construir nuevos hoteles? ¿Vale la pena extinguir grandiosas especies para tenerlas como trofeos o por su valiosa piel? Y por último, ¿vale la pena agotar nuestro petróleo, contaminar el aire y no optar por las fuentes de energía solar, eólica, hidráulica? Y aclaro, no es que nuestro gobierno no tenga en su plan de trabajo una lista de estrategias para cuidar el medio ambiente, ya que se han puesto millones de campañas para reducir, reutilizar y reciclar. Pero ese no es el problema. El problema es el saber a quién se le debe educar. Y la respuesta es a todos, a los padres de familia para empezar por nuestros hogares, a la comunidad para hacer uso de la fuerza colectiva y así proteger las áreas verdes, y al gobierno para que haga cuidado del patrimonio natural. No resultaría novedoso repetir con frecuencia que tenemos la basura en su lugar, porque eso es algo que nos han enseñado desde chiquitos. Resultaría novedoso empezar a hacerlo, preocuparnos y ocuparnos de que se lleven a cabo dichas acciones y sancionar a los que no lo hagan. El medio ambiente y su protección es tarea de todos. Cuidemoslo como lo hacemos con nuestra persona. Y así, y solo así, veremos el cambio. Muchas gracias por su atención prestada. Que todos tengan un excelente día.